Por encima de algún nombre importante. Totalmente. De acuerdo al partido de defensa, Oscar Romero en el banco y los pibes entrando. El centro al segundo palo de cabeza. Bien parado el rebote. ¡Está! Morales, Gonzalo. ¡Gol! De boca, sí, el toro. Aprovechando siempre las oportunidades. Se le escurrió a Felipe San Juan. Y está donde hay que estar. ¡Gonzalo Morales! Morales anota su gol número 11 en el torneo. El goleador que bajó y dijo yo le quiero dar el título a Boca. Morales firma el autógrafo y aclara que en 28 gana Boca 1-0. El gol de Morales vale para Boca nuevamente la punta del campeonato. Carrasco que la mete. Segundo palo se le va entre las piernas. A Felipe San Juan. Se le escapa la pelota cuando la quiere asegurar contra el piso. No llega Glavinovic. Contra la marca de Morales. Y el toro sobre la línea. Se arroja para meter la pelota dentro del arco. Gana Boca en 28. Y recupera la punta del torneo. Gana Boca 1-0.